Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en la quinta jornada de educación ITEA, compartir que desde la Universidad Europea se han llevado a término una serie de estudios centrados en la evaluación de las habilidades comunicativas, cognitivas, emocionales, conductuales de niños y adolescentes con TEA, la intención de conocer y favorecer el autoconocimiento y la comunicación a través de la intervención terapéutica para optimizar el presente y el futuro y, por ende, la calidad de vida de las personas con TEA. La capacidad de contar es fundamental para la vida social desde la primera infancia, es decir, es fundamental establecer la capacidad de poder narrar y contar. El diálogo cooperativo bidireccional favorece los descubrimientos y los aprendizajes. Así, los niños y adolescentes aumentan la comprensión de problemas y experiencias. Mediante la forma de las relaciones interpersonales se favorece el autoconocimiento y el entendimiento del mundo que nos rodea. A ver, en el momento que las neuronas se activan de forma conjunta, se incrementa el desarrollo de nuevos enlaces neuronales. Una experiencia compartida de manera bidireccional incide en el desarrollo de la neuroplasticidad. Entonces, una experiencia y la narración de la misma favorece las conexiones neuronales, que son más poderosas, actúan con mayor armonía y estimulan la flexibilidad cognitiva. La narración conlleva entonces el desarrollo cognitivo emocional cuando se comparten emociones, opiniones y experiencias. Centrándonos en el trastorno del espectro del autismo. El trastorno del espectro del autismo se define como está dentro de los trastornos del neurodesarrollo y, sobre todo, se caracteriza por un sesgo en la comunicación e interacción social y por la presencia de comportamientos e intereses repetitivos restringidos y estereotipados. Es, en realidad, una condición, una forma de ser cuyo perfil neuropsicológico constituye un grupo heterogéneo de procesos cognitivos que mayoritariamente manifiesta concurrencias sintomatológicas con otro trastorno. Aquí es importante destacar que hablamos de un sesgo en la comunicación e interacción social y en la presencia de comportamientos e intereses repetitivos. Palabras importantes, heterogéneo y concurrencias. Laura, por favor. La ventana de Skype, si quieres. La ventana de Skype, la puedes cerrar. ¿Qué ventana de Skype? ¿Yo? Ah, esta de aquí, perdonad. Pensaba que no era una cosa mía. Perdonad si no la estaba. Gracias. Vale. Bueno, centrándonos un poquito en la parte de heterogéneo, ¿no? En la variabilidad. Desde un principio, la sintomatología no se manifiesta igual en todos los niños con TEA. No existe variabilidad a la hora de manifestar las señales del trastorno del espectro autismo. A la vez, el cuadro clínico que se manifiesta tampoco es uniforme y, además, existe una modificación vitalicia. Estamos hablando de un TEA en la primera infancia, un autismo infantil, un autismo en preadolescencia, un TEA de adolescente y un TEA adulto. También es verdad que la manifestación del trastorno del espectro del autismo varía según si tiene un lenguaje desarrollado o no o la capacidad cognitiva. Además, también varía la manifestación si tiene asociado otro trastorno. El grado del TEA también influye en cómo se manifiesta el trastorno del espectro del autismo, porque el grado es grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 es el que necesita menos ayuda y el grado 3 es el que tiene una necesidad de ayuda mucho más significativa. Entonces, sí que es verdad que existe una manifestación del TEA que varía también en la persona, como en cada persona y en el ciclo vital. No me pasa ahora, no me pasa la pantalla. No sé por qué, me ha quedado bloqueado el ordenador. Haz clic encima y ya puedes pasar. Sí, voy. Voy ahí. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, otra de las palabras claves del trastorno del espectro del autismo es la concurrencia. Tenemos un diagnóstico del trastorno del espectro del autismo, el TEA, el nuclear, pero luego se manifiesta de manera diferente si tiene otro trastorno asociado. Entonces, la concurrencia suele ser habitual en el trastorno del espectro del autismo, suele aparecer el trastorno de déficit de atención, hiperactividad o rasgos de distimia, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno de ansiedad, dificultades de aprendizaje, trastornos psicosomáticos, tics, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, trastornos de conducta, déficit intelectual, trastorno motor. Es decir, que muchas veces, dependiendo del trastorno que lleve asociado, también la manifestación es diferente en el TEA y suele ser muy variable. Entonces, sí que es verdad que es importante esta concurrencia. Entonces, dentro de esta concurrencia, la ansiedad es uno de los trastornos que mayor prevalencia tiene en los niños y adolescentes con TEA y es clínicamente muy significativa. No existe una prevalencia de ansiedad en el TEA que es mucho más alta que en la población general. Entonces, estamos hablando que en la ansiedad, es decir, los problemas exteriorizados de ansiedad se manifiestan a todos los niveles cognitivos del TEA, aunque el tipo de dificultad de ansiedad específico sí que parece estar influenciado por la capacidad cognitiva. Es decir, los niños con mayor cociente intelectual y un deterioro social superior manifestaron síntomas con más graves de ansiedad. Pero, ¿a qué se debe esa prevalencia? Isabel Paula comenta que hay dos hipótesis que pueden ser los desencadenantes de esta prevalencia en los niños y adolescentes con TEA. En un primer lugar está el error social. Las vivencias de rechazo sostenidos que viven los niños y adolescentes con TEA pueden ser el desencadenante de esta gran ansiedad. Por ejemplo, la alteración de la pragmática del lenguaje, déficit para inferir la información que no es explícita, alteración en el reconocimiento de emociones propias y ajenas, déficit de las habilidades mentalistas, dificultad en atribuir estados mentales y emocionales a los demás, disfunción ejecutiva, dificultad para planificar, elegir y crear o mantener la información necesaria para desarrollar una tarea específica, los errores de decisión en el procesamiento de la información social que se pueden traducir en malos entendidos, consecuentes de un lenguaje literal, dificultad para comprender metáforas, bromas o ironías, pobres habilidades conversacionales, por ejemplo, no respetar los turnos de palabra, no detectar el interés y la circunstancia personal de la otra persona, no saber qué hacer o qué decir, no entender lo que la gente quiere, no regular el comportamiento a la intensidad de la emoción, alteraciones para desarrollar un proceso ejecutivo, ¿no? Entonces, las relaciones sociales negativas y los fracasos reiterados en las relaciones interpersonales de las personas con TEA pueden contribuir a la aparición de la ansiedad. Las narraciones de las personas con TEA pueden convertirse en un continuo testimonio de sensaciones de frustración, de desconcierto, de confusión, y pueden experimentar algunas de las experiencias que son cotidianas, como amenazantes o les hacen sentir como exhaustos, enojados, con un gran malestar. Por ejemplo, el caso de un niño que compartía en una intervención, ¿no?, que especificaba, me molestan los cambios, los empujones, me pone de los nervios y llego harto a clase. No soporto que los niños empujen, corran y griten. Eso me molesta y me irrita. En las primeras horas estoy tranquilo, pero en las últimas estoy más nervioso. Se me despierta la ira cuando pasa algo. Se activan los nervios. No activo otros sentimientos. No me va bien estar en un sitio encerrado. Me duele la cabeza cuando hablan en clase y a veces grito. Cuando acabe la clase, los niños mueven las sillas, corren, gritan. Mi cerebro se cansa y me agobio, ¿no? Es una narración que comparten una intervención de malestar, de ansiedad, ¿no? Y pasamos a la segunda hipótesis que puede ser un desencadenante de la ansiedad, que es la carga alostática. La alostasis es un mecanismo de protección que moviliza el sistema nervioso central al sistema endocrino y al inmunitario y los dispone para afrontar el estrés de una expresa circunstancia. Si esta alostasis no es eficaz y tampoco es adecuada o se prolonga en el tiempo, surgen las dificultades adaptativas y se produce lo que se llama la carga alostática. Entonces, la carga alostática es una respuesta constante de estrés desregulada. Las personas con TEA tienen una mayor predisposición a experimentar síntomas ansiosos a causa de las estructuras cerebrales que modulan el miedo, la ansiedad o el estrés, ¿no? Una actividad elevada, por ejemplo, la amígdala, esa actividad neuronal constante, ¿no? Provoca lo que es una confusión, un desconcierto, un malestar. La parte de generalizar el miedo. A veces, muchas veces, un desencadenante a un niño o adolescente con TEA puede volverle a evocar un miedo anterior vivido. Entonces, lo vuelve a reproducir como si fuera actual. Entonces, se produce un miedo sostenido, un malestar sostenido. Luego, además, la falta de regulación emocional también hace que tenga una oscilación, una labilidad emocional muy marcada que hace que haya una carga y unas vivencias de frustración sostenidas. Entonces, ¿qué sucede? Que el neurocircuito se produce y, como tal, se provocan lo que son los comportamientos sobre reactivos que observamos. Entonces, es muy importante comprender en proceso qué sucede para poder actuar, ¿no? La conducta manifestada por un niño con TEA es acorde a su percepción de la realidad. Si se llega a entender cómo detecta y procesa la información, se interpretará la lógica de sus actos, vistos normalmente como inusuales o extravagantes. Entonces, comprender el perfil cognitivo, emocional y adaptativo resulta fundamental para la planificación y puesta en práctica de escenarios educativos, clínicos y sociales que sean más eficaces. En los estudios llevados a término, hemos ido analizando un poquito también lo que son el espectro de problemas manifestados por los niños y adolescentes con TEA desde un perfil funcional multi-informante. Es decir, hemos recogido la información sobre ellos mismos, el autoinforme, desde las familias y desde la escuela. Entonces, podemos observar, ellos serían el color naranja, la familia sería el color azul claro y la escuela sería el color azul oscuro. Entonces, podemos ver que la media de problemas, es decir, está por encima, tanto a nivel de problemas globales, emocionales, conductuales y de funciones ejecutivas. Es verdad que la familia percibe un espectro de problemas superior y que ellos mismos también perciben un espectro de problemas importante, pero no tan significativo como la familia o en la escuela. En cambio, en cuanto a los recursos personales, también están por debajo de la media, ellos perciben que tienen más recursos personales de lo que puede manifestar la familia. Pero sí que es importante saber el espectro de problemas, tanto interiorizados, exteriorizados, contextuales, específicos, que manifiestan los niños y adolescentes con TEA. Entonces, uno de los síntomas nucleares del TEA es la alteración socioemocional, un déficit específico en el reconocimiento y en la comprensión de las emociones, tanto a nivel particular como ajena. Dicha característica se manifiesta con la exteriorización de patrones de respuestas a TIB con distintos niveles de activación, una hiperexcitación o una hipoexcitación, antidistintos estímulos sociales. ¿Cuáles pueden ser los posibles desencadenantes de esta desregulación emocional? Entonces, un poquito lo que es esto, por ejemplo, lo que narraba el niño durante una sesión. Ese perfil sensorial vulnerable, los ruidos, todos estos estímulos que van recibiendo los niños y adolescentes con TEA pueden producir una sobrecarga y, como tal, mostrar una desregulación emocional. Esa hiperactividad cognitiva, esa sobrecarga cognitiva, esos pensamientos que no cesan, esa información que tienen que procesar, que tanto cuesta. Lo normal de la amígdala, el tener esa sensación siempre de estar en alerta, la dificultad para filtrar los diferentes estímulos externos que se reciben, el no tener estrategias adecuadas en las diferentes resoluciones de conflictos o de problemas que se puedan encontrar en los diferentes contextos, la falta de conciencia emocional, tanto propia como ajena, el no reconocimiento o no tener muy claro la emoción propia y la de los demás, hace también que estén en una situación a veces de excitación o de malestar, y una memoria emocional negativa. Muchas veces, el tener un suceso vivido como negativo, cualquier pequeño desencadenante hace que se vuelva a vivir de una manera muy intensa, y entonces son factores que pueden hacer que los niños y adolescentes con TEA muestren una labilidad emocional mucho más marcada. Entonces, es muy importante llevar a término, una vez que conocemos esa parte más narrativa, cognitiva, emocional y conductual, es muy importante el tema de la intervención. Pero la variabilidad en su manifestación sintomatológica conllevan a una gran complejidad a la hora de determinar la intervención y estrategia óptima para favorecer el desarrollo de los niños con TEA. Uno de los enfoques de intervención con mayor poder ante las conductas disruptivas se centra en la comunicación, en los aspectos programáticos del lenguaje y en la enseñanza de habilidades de planificación. Hay que tener en cuenta que en el TEA existe, de forma singular, asociado, un déficit considerable en las funciones ejecutivas y, como consecuencia, en habilidades de planificación. Conforme se ayude el movimiento de las posibles modificaciones, se facilitarán estrategias ante las conductas observadas como obsesivas y estereotipadas. La mayoría de enfoques terapéuticos tienen como objetivo el desarrollo del habla funcional y, para ello, algunas de las técnicas utilizadas pueden ser el aumento de la motivación, el uso del refuerzo directivo, variación de estímulos materiales, refuerzo de intentos de comunicación verbal. El modelo de intervención de estimulación cognitiva, conductual y narrativa de niños y adolescentes con TEA destaca, sobre todo, la necesidad del análisis de las particularidades cognitivas, conductuales y narrativas de los niños y adolescentes con TEA para una óptima intervención y mejora del apoyo en su regulación emocional-conductual. Es decir, el modelo de intervención, sobre todo, tiene que englobar una intervención cognitiva que favorezca el autoconocimiento y un aprendizaje y favorezca el desarrollo de las habilidades y, por otro lado, también tiene que favorecer lo que es la intervención conductual para favorecer la autorregulación, el autocontrol y favorecer también la calidad de vida. Muy pocos estudios se enfocan en la pareja comunicativa terapeuta-paciente. Sin embargo, esta diada es muy importante para el pronóstico del niño y adolescente con TEA. Analizar la comunicación terapeuta-paciente es necesario para reflexionar sobre la práctica clínica. Los niños y adolescentes con TEA muestran dificultades específicas para interactuar con otras personas, porque a menudo pueden experimentar estas interacciones como frustrantes y con muy poco éxito. Por lo tanto, la persona que fomente la interacción exitosa se ha de mostrar sensible a sus intereses y proporcionar al niño con TEA la experiencia de interactuar y compartir un interés con otra persona como un proceso, sobre todo, motivador y enriquecedor. Una historia, es decir, de esta manera, una historia narrada, impregnada de problemas, es solo una forma de contar un problema. Desde el enfoque narrativo se ofrecen claves para mantener conversaciones liberadoras y se animan a las personas a ser protagonistas de su historia y que transformen así su representación mental situacional. Desde la Universidad Europea y en colaboración con el Centro de Intervención y Diagnóstico de Niños y Adolescentes con Trastorno del Espectro del Autismo y dirigido por el profesor Giuseppe Yándalo, se han realizado dos estudios específicos. El primero de ellos se centraba en el contenido de la historia e intensidad de la sintomatología ansiosa en niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo, en el que se plasma que los contenidos de las narraciones analizadas de los niños y adolescentes se relacionan con experiencias, conductas y síntomas de ansiedad manifestados en los distintos contextos del desarrollo de los niños con TEA, es decir, que las narraciones estaban centradas en muchas situaciones de ansiedad, sobre todo autonarradas, y también en los diferentes contextos, tanto a nivel escolar como a nivel familiar, y también denotaban un menor equilibrio entre las conductas adaptativas y desadaptativas, positivas y negativas. Probablemente es reflejo de que los componentes cognitivos, emocionales y sociales están menos integrados. Entonces, una vez que sabemos que sus narraciones y su vida cotidiana tiene una gran prevalencia de ansiedad, nos centramos en analizar en cómo ayudar. Entonces, nos analizamos como terapeutas en una intervención, para hacer hincapié sobre todo en cómo moldeamos al paciente para conseguir una palabra que es muy importante, que es la sincronía, para establecer equilibrios en las representaciones mentales y así conseguir la flexibilidad. Entonces, lo que hacemos es comprender para actuar. Pero durante este segundo estudio que realizamos, que es de reacciones fisiológicas en el terapeuta y en la enterancia de turno durante las sesiones de psicoterapia online con niños y adolescentes con TEA, nos cogió lo que es la pandemia. Entonces, nosotros, claro, fue un proceso de aislamiento, es decir, encogimos lo que es el tema del COVID, entonces, los niños y adolescentes con TEA se quedaron en casa aislados. Nosotros continuamos con la investigación, pero también con la intervención. Entonces, por ejemplo, se puede observar en este dibujo, que es una chica con diagnóstico de trastornos del espectro del autismo, donde muestra su malestar, su ansiedad, su aislamiento, puro reflejo de la situación vivida. Agravaba lo que era su situación ya de su habitual. Entonces, en este segundo estudio, lo que se hizo fue analizar la relación entre las competencias sociocognitivas de un grupo de niños y adolescentes con trastornos del espectro del autismo, de nivel 1, así como la variabilidad de la frecuencia cardíaca del terapeuta y la alternancia de turno durante las sesiones de psicoterapia online. Un poquito se analizó, que bueno, que ya lo he comentado, las competencias sociocognitivas del grupo con TEA, la variabilidad de frecuencia cardíaca del terapeuta, la alternancia de turno de las sesiones online. Previamente se habían evaluado de los niños y adolescentes con TEA el índice de inteligencia, las competencias narrativas, los problemas emocionales y de conducta. El método utilizado se videograbaron las sesiones online, se registraron la variabilidad de frecuencia cardíaca del terapeuta a través de un sensor inteligente, se analizaron las sesiones mediante un sistema de observación de alternancia de turnos y se analiza también lo que es la variabilidad de frecuencia cardíaca del terapeuta con la técnica PONCARE. Entonces, desde esta perspectiva, la sincronía entre terapeuta y pacientes jóvenes puede definirse como la capacidad de respuesta, la reciprocidad, ritmicidad, alternancia de turnos y afecto compartido. La intersubjetividad y la interacción social y la alternancia de turnos permiten el desarrollo de vínculos afectivos, el apego. Los procesos afectivos son inseparables de los cognitivos, están interconectados con la comunicación y son aspectos esenciales en la intervención de niños y adolescentes con TEA. Las interacciones que fomentan la reciprocidad y la alternancia de turnos de manera equilibrada se consideran las más apropiadas para desarrollar la comunicación infantil. Como aspecto innovador en este proceso es la intervención de psicoterapia online que establece una sincronía entre paciente y terapeuta de apertura en cuanto a la aproximación de un entorno cotidiano de niño y adolescente con TEA. Entonces, nos encontramos que el niño se encuentra en su casa en un espacio de confort donde le facilita la comunicación de sus sensaciones de una manera mucho más relajada. También lo que produce es un efecto de desinhibición que es un efecto cara de comunicación y además favorece la disminución del prejuicio de compartir sus propias experiencias. Ofrece la posibilidad de una conversación con mucha más espontaneidad y una comunicación sincronizada. Y sobre todo durante este proceso como hemos vivido de pandemia facilita lo que es la continuidad de una intervención tan importante durante estos momentos tan complicados cuando no existe la posibilidad de asistir a la intervención directa. Entonces, ¿qué se establece en este lugar? Los resultados confirman que la intención comunicativa durante la alternancia de turno entre paciente y terapeuta estaba relacionada con la edad y las habilidades sociocognitivas del paciente. Es decir, que cuanto más edad presenta el paciente más proposiciones se utiliza más comportamientos adaptativos narra y más conversación amplia durante la sesión online. Es decir, más hablan. Los pacientes que autonotifican más recursos personales y una mayor autoestima amplían más durante la sesión online. Y además, como consecuencia de esta ampliación narrativa existe un incremento de la activación fisiológica en el terapeuta. Entonces, se correlaciona la mayor aceptación prolongada durante toda la sesión en la alternancia de turno con los que manifestaron según autoinforme menos problemas emocionales y contextuales, menos rasgos depresivos y sintomatología ansiosa según ellos y en el contexto familiar menos problemas emocionales. Es decir, cuanto más autoestima, más recursos personales tanto ellos perciben y en la familia manifiestan, pero en cambio en la escuela manifiestan una mayor desregulación emocional y dificultades conductuales y de aprendizaje más hablan durante la sesión online. Cuanto más hablan, más activa el terapeuta. Entonces, en situaciones cognitivas y emocionales altamente cargadas, la capacidad de la persona en gestionar y regular sus comportamientos se minimiza. Por tanto, una dificultad en el procesamiento emocional puede implicar una sobreproducción de contenidos narrativos no resueltos y acontecimientos desadaptativos que no están equilibrados. Entonces, se enfatiza el papel de la competencia de solución de problemas en el desarrollo de las funciones ejecutivas y sobre todo en la autorregulación emocional y conductual. Es aquí donde el especialista en salud mental debe promover representaciones equilibradas, positivas y negativas en la conversación sobre uno mismo y el paciente. En experiencias pasadas, presentes y futuras, alternando y equilibrando representaciones propias y ajenas. Objetivo primordial de la psicoterapia dialógica, especialmente con niños y adolescentes con TEA de grado 1. En segundo lugar, en este estudio se establece que la alternancia de turno en conversación entre terapeuta y el paciente está relacionada con las dificultades emocionales y conductuales del niño y adolescente con TEA. El terapeuta pasa más tiempo iniciando sesiones de terapia online, sosteniendo, coorientando, dirigiendo la atención, interrumpiendo la conversación, proponiendo un nuevo tema, finalizando la sesión con pacientes con más problemas de conducta y menos recursos personales. Es decir, y esto conlleva que el terapeuta tenga que activarse más, que tenga un rol mucho más activo. Entonces, es más complejo generar y alternar las representaciones del propio terapeuta del paciente cuando el paciente muestra más dificultades conductuales y el objetivo del especialista tiene que ser compartir un argumento y una conversación para conseguir equilibrar las representaciones positivas y negativas y se facilitan así tanto las habilidades metacognitivas como ejecutivas. En este caso, es necesario, como ya he comentado antes, un rol mucho más activo del terapeuta que ha de interrumpir para promover la coherencia entre las representaciones dialógicas del paciente y las propias y promueva así un intercambio comunicativo compartido que involucre activamente ambos interlocutores. En tercer lugar, los resultados confirmaron que la variabilidad de la frecuencia cardíaca del terapeuta estaba relacionada con la alternancia de turno durante las interacciones con el paciente. Entonces, con un estrés más significativo sobre el terapeuta tanto cuando compartía o cuando ampliabas la conversación. Es decir, cuando el terapeuta comparte y amplía y el niño comparte y amplía con mayor frecuencia, más activación fisiológica presenta el terapeuta. Entonces, ¿qué pasa? Que el terapeuta debe adaptarse a las particularidades del paciente en la búsqueda de una estrategia activa que apoye y amplíe la conversación del paciente y además que amplíe también y que equilibre lo que son las propuestas temáticas de una forma mucho más coherente. Entonces, ¿qué se concluye? Que la activación fisiológica del terapeuta lleva a una mayor sincronía y como tal a una regulación tanto conductual emocional y a un intercambio emocional que hace que haya una adaptación recíproca y que se consigan lo que son las representaciones equilibradas y de esta manera mejora, existe una mejora cognitiva, conductual y emocional de los niños y adolescentes con TEA. La sincronía se debe considerar como una señal social por lo que una mejora de la sincronía puede conducir a una mejora cognitiva y conductual en pacientes jóvenes con TEA. Entonces, la relación terapeuta-paciente no es un proceso unidireccional, se trata de un proceso bidireccional y recíproco donde el niño y adolescente con TEA aporta señales y pautas de cómo potenciar su propio desarrollo y a las que el terapeuta debe estar abierto a interpretar y a compartir con los diferentes contextos a nivel escolar y a nivel familiar que también sean partícipes de esta relación terapeuta-paciente y de esta intervención. Bueno, muchísimas gracias y espero que sigáis disfrutando de la jornada. Gracias. Gracias.